Los mails, los llamados por teléfono, los videos por Skype, los Whatsapps, los mensajes de texto, las fotos en Facebook. O cualquier otra forma de comunicarnos que vayan a inventar. Nunca, jamás, ni en 5.000 años podrán reemplazar o igualar. Ni siquiera compararse a la inmejorable emoción que sentimos cuando nos juntamos. Ni separados, ni divididos. Juntos. 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 Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos, te espera con los brazos abiertos siempre. Buenos Aires, Ciudad.